Es importantísimo ubicar lo que estamos leyendo dentro de la Escritura, porque si no nos perdemos. Ayer hemos visto cómo hemos llegado a la mitad del Evangelio de San Marcos, a la profesión de fe de Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dicen de todo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y respondió Pedro, el Mesías. No se lo digan a nadie. Ahora les voy a decir cómo es el mesianismo. Voy a ser rechazado, voy a ser entregado a la muerte y voy a resucitar al tercer día. Esto se los dijo con claridad. Pedro, aleja al Señor. No, no, no. Esto no puede ser. Aléjate de mí, Satanás. Tú piensas según la lógica de los hombres y no según el pensamiento de Dios. Y ahora continúa el Señor hablándole a los discípulos y explicándoles. ¿Qué les dice? El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Fíjate bien, el que quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Ponerse detrás de mí. Por eso las palabras que le dice a Pedro, el Señor, son mucho más fuertes que lo que nos proporciona la traducción que hemos leído el día de ayer. Aléjate de mí, apártate de mí, Satanás. La expresión es mucho más contundente. Ponte detrás de mí, Satanás. ¿Qué significa que para ser discípulo no puedes pretender ir por delante? No puedes pretender que tu opinión vaya por delante de mí. El discípulo se ubica detrás de mí, me sigue. El que quiera venir conmigo a donde yo voy, ¿qué tiene que hacer? Seguirme, seguirme. ¿Cómo voy a seguir al Señor si yo me ubico por delante de Él? ¿Qué significa ubicarnos por delante del Señor? Dejarnos guiar por nuestra propia opinión. Dejarnos guiar por nuestro propio parecer. Y no dejar que las palabras del Señor sean las que iluminen nuestra vida para poder guiarla. Fíjate ahora con más profundidad en las palabras que está diciendo Jesús. Jesús, el que quiera venir conmigo. Primero, este no es un camino en soledad. Es venir conmigo. Siempre de la mano del Señor. Siempre en compañía del Señor. El Señor nos ofrece ser partícipes de su camino, de su andar. No nos manda un camino en soledad. Bueno, el que quiera ser mi discípulo vaya y por su cuenta. No, no. El que quiera venir conmigo. Por tanto, aquí hay un camino comunitario. Quien no entiende el cristianismo en su clave comunitaria, nunca va a entender a Cristo. El que no quiere pertenecer a la comunidad. No, yo vivo el cristianismo a mi manera. Yo vivo el cristianismo individualmente. Yo no necesito reunirme con estos. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo y mi fe y mi particular y yo y mi modo. Ok, muy bien. Viva tu libertad. Pero cristiano no eres. Seguidor de Cristo no eres. Que tengas una fe en Cristo. No, no la tienes. Porque está implícito en el camino cristiano el ir con el Señor. Y con el Señor van a ir todos los que decidan ir con el Señor. Por tanto, está implícito siempre ese camino comunitario. En segundo lugar, que renuncie a sí mismo. ¿Qué significa? ¿Qué significa renunciar a uno mismo? Renunciar a lo que yo creo, a lo que yo pretendo, a lo que yo opino, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo. Renunciar a sí mismo, a mí, a mis deseos, a mi parecer, a mi opinión. Sí, renuncia a ti mismo. Renuncia, que en verdad las palabras del Evangelio, de nuevo, son más fuertes. Que muera a sí mismo. Morir a nosotros mismos. El camino de Cristo es un camino de muerte al yo. El yo no va a ser el que va a prevalecer. No es el que va a dominar. No es el que va a tener la última palabra. Y en tercer lugar, que cargue con su cruz. Esto es tan importante, ¿por qué? Porque yo veo que tantas personas que dicen tener una fe en Cristo, pretenden una vida de tranquilidad, seguridad, paz, armonía en este mundo. Yo lo único que quiero es paz, 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 armonía, armonía. El Señor, yo sé que el Señor me va a dar esta paz. Tomen su cruz. Tomen su cruz. Cargar la cruz no es fácil. Cargar la cruz significa tomar los sufrimientos de esta vida. Tomar los sufrimientos de esta vida. Entonces, cuando yo pretendo no tener ningún sufrimiento, cuando la única idea de que mi vida puede ser feliz en este mundo es si no tengo sufrimientos. Hermano mío, no entendiste nada. Absolutamente nada del camino cristiano. Tome su cruz. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Bueno, ¿cuántos renunciaron a vivir la comunión por salvar su vida en el COVID? ¿Cuántos ni siquiera eso lograron? No, no, yo no salgo porque me voy a morir. Y se murió igual, se murió igual. Pero habiendo renunciado a la comunión, habiendo renunciado a la cercanía con el Señor, ¿qué palabras más sencillas el que pretenda salvar su vida? Nosotros tenemos, lógicamente, el deseo de vivir, que es el que nos permite sobrevivir y enfrentarnos a los riesgos de este mundo. Pero lo que no podemos tener es miedo a la muerte. Deseo de vivir siempre, todos los días. ¡Qué alegría! Quiero vivir, por supuesto. Buscar la muerte es tener una conducta suicida. Es ser un imprudente. Es ser un temerario. Ese no es el modo de agradecer la existencia y la vida que nos ha dado el Señor. No. Pero ese deseo de sobrevivir no puede ser lleno de miedo. Yo no puedo tener miedo. Es que yo no quiero perder la vida porque es a lo que me voy a aferrar. Hermano mío, te vas a morir. Tarde o temprano te vas a morir. Entonces, mira, lo que te está diciendo el Señor es, ¿vas a morirte tratando siempre de conservar la vida o vas a entregar la vida por mí? ¿O vas a entregar la vida por mí? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo si pierdes la vida? Si pierdes la verdadera vida, la vida eterna, ¿y después con qué la va a recobrar? ¿Con qué la va a comprar? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, entonces yo también. El testimonio cristiano. ¡Qué tremendas palabras! Si alguien se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré. Es decir, yo no voy a dar testimonio de él. Yo les aseguro que algunos aquí van a ver el poder del reino que llega. Y efectivamente, aquellos que abrimos los ojos a la gracia de Dios podemos ver el poder del reino de Dios en medio de nosotros. Pero aquel que solo tiene miedo, ¡ay, no me quiero morir, no me quiero morir! Nunca verá el poder del resucitado, del que ha vencido la muerte.